Alexia Martínez, 36 años. Aquí en Ecovici voy a cumplir cuatro años, justamente en dos meses más o menos. Realmente trabajar aquí el ambiente es bueno, es amigable, me siento tranquila, en confianza y pues realmente trabajar para el transporte de la Ciudad de México, pues me emociona y me gusta mucho. Aquí te enseñan a trabajar en equipo, más que tu trabajo es como tu familia. Esta empresa, Ecovici, ha sido la más equitativa en la que he entrado, a pesar de que en otras empresas me han apoyado y todo, aquí sí no hay como que hay el hombre, la mujer, la discriminación, aquí nunca, nunca he sentido eso, no solo en mi área, en general, la verdad, cero discriminación aquí. Te emociona saber que las demás personas utilizan el servicio al cual tú trabajas, laboras, entonces sí es emocionante, sí es así como, eh, yo trabajo ahí. La verdad a mí la bici siempre me ha gustado, desde niña siempre he andado en bici. Muchos de los usuarios ocupan la bici para su trabajo y el hecho de que tú aportes a que lleguen a tiempo, a que tengan bici, a que no tengan problemas con el servicio, pues es algo muy grande, mucha responsabilidad, pero al final cuando sale bien, pues es mucho orgullo, ¿no?, de saber que lo estás logrando. Ya veo más mujeres conduciendo, veo más mujeres en, en mi caso, en sistemas, en operaciones, cosa que antes era súper raro encontrar a una mujer, o incluso te subías al transporte, apenas empezaban a entrar y veías a una mujer manejando y era, órale, o incluso hasta en un taxi. Tú ves a una mujer taxista y es, órale, qué raro, ¿no?, pero ahorita cada vez creo que hemos estado más ahí, entonces creo que vamos muy bien. Creo que vamos a tener el avión de tus partners,